¿Están cubiertas todas las vacantes de residentes? No, muchas residencias como pediatría están quedando casi completamente vacías. ¿Hay una crisis hoy en cuanto a la cobertura de las vacantes de residentes? Sí. Son diversas causas, no creo que haya una puntual, creo que se puede ver principalmente al factor económico, creo que el factor económico, el sueldo que perciben los residentes, los médicos es uno de los motivos. Si bien la residencia es la etapa de formación de los médicos, a mi parecer, la verdad que la paga no es buena y las horas de trabajo son muchas, mucha dedicación y es mucho estrés también. La jornada laboral que vienen llevando adelante es bastante ardua. Se dice que la residencia le roba el sol porque entra cuando es de noche, sobre todo ahora en invierno, y se va casi cuando es de noche. La guardia de fin de semana no tiene vida de ocio, se dedica a estudiar y muchas veces se nos exige al 110%, porque los pacientes lo necesitan y nosotros eso lo entendemos y por eso lo hacemos, por eso y para formarnos nosotros. Va más allá, va hasta lo que es la carrera de medicina. Cada vez hay menos estudiantes de medicina, cada vez hay menos deseos de ser medicina. Creo que principalmente esta crisis en las vacantes se ve en distintas especialidades, principalmente en clínica médica, en pediatría, en terapia intensiva, en emergontología, y bueno, en especialidades que son críticas para el quehacer médico y críticas para la población y para el hospital. En algunos casos existe la queja de que el residente, que tiene una etapa de formación allí, se transforma en mano de obra barata. Es una realidad en donde el residente termina siendo quien hace el trabajo hasta de administrativo, no solo de sacar sangre hasta de atender al paciente, sino también de administrativo, todo cumple absolutamente todas las funciones. ¿Sentís que los médicos residentes son mano de obra barata? Hay de todo. Yo en el lugar en el que me formé no lo sentí así. En su momento fue mano de obra barata, dependiendo obviamente en qué hospital, es muy difícil generalizar, pero yo creo que ahora estamos cambiando un paradigma en el que los residentes realmente vamos a aprender. Yo tengo un día específico en el que es el día académico, y ese día no importa lo que pase en el hospital, yo voy a hacer el día académico, voy a hacer clases, ateneos, actualizaciones bibliográficas. ¿En algún momento pensaste en dejarlo o hay compañeros tuyos que dejaron la residencia? Sí, sí, han dejado. Yo más allá, fuera de mi residencia, conozco mucha gente que ha dejado y se ha dedicado a actividades un poco menos abrumadoras, por así decirlo, y un poco más económicamente favorables. Hoy en día uno puede trabajar mucho menos para que ahorra mucho más. Si el sistema de residencia no ofrece un sueldo que les es atractivo, por ahí hacen alguna que otra guardia, que hacen dos o tres guardias al mes, que les son equivalentes o son lo mismo al mismo sueldo que reciben en el sistema de residencia, y después hacen un curso y pueden ejercerle y les es más redituable económicamente. Desgraciadamente yo veo que la mayoría está pensando en no hacer residencia y sí, en irse al país. Es muy común que le intermine hoy en día a la facultad y decida, puede ser guardias en vez de hacer una residencia. Cosa que a mi opinión no es malo porque a nivel económico puede ser necesario, pero a nivel formativo uno nunca tiene el sostén que puede tener la residencia. Siempre que se cumplan los criterios para los que fueron creadas y se lleve adelante de buena manera, es la mejor forma de formación para los médicos porque te supervisan otros médicos formados con experiencia y paralelamente a eso podés hacer toda una capacitación teórica con exámenes. A pesar de sus problemas, la realidad es que la residencia es un espacio formativo que es seguro. Uno se siente a salvo, uno se siente contenido por tus compañeros, es un momento en el que uno está constantemente aprendiendo. Así que a pesar de los problemas que pueden haber, a mí me gusta la residencia. ¿Tienen médicos extranjeros aquí en residencia? Sí, hay varios, hay bastantes. En realidad cada año hay por lo menos uno o dos extranjeros. Hay residencias que el 80, 90% de los médicos son de otro país. Algunos han venido a estudiar acá a Buenos Aires, algunos vienen directamente y convalidan el título y empiezan la residencia. En el examen único hubieron 7.000 aspirantes, de los cuales 2.300 aproximadamente eran extranjeros. Solemos tener compañeros extranjeros en nuestra formación, que vienen a formarse en nuestro país, porque la verdad que el nivel educativo es muy bueno y lo eligen muchos, sí. ¿Se quedan acá o hacen la residencia para volverse a sus países? La gran mayoría hace la residencia y se vuelve a su país. Hemos tenido muchos médicos en este hospital, que es una posición muy chica de todo el capital federal y obviamente de Argentina, formados, muy bien formados, que se han ido al país. Yo lo he considerado el irme afuera y tampoco estoy despertando la posibilidad de revalidar el título en el extranjeros, solamente por si acaso. Actualmente quiero terminar la residencia acá y la realidad es que lo que mantiene acá, más allá de la situación económica, es que tengo familia, tengo amigos. ¿Pensás en irte? Lo pensé, sinceramente lo pensé, pero no podría. No podría porque yo desde que empecé a estudiar medicina quise apostar, si se puede decir, a la salud pública. Para mí la salud pública es importantísima, es fundamental. Uno de los pocos países que tiene una salud pública que viene cayendo de calidad, pero sigue siendo de calidad y mucho tenemos que ver los médicos residentes que nos formamos en la salud pública para mantenerla en pie. Bueno, el trabajo de Nelson Castro mostrándonos otro problema, otra situación muy complicada en el tema de salud, porque venimos diciendo los inconvenientes, la falta de insumos que hay en distintas áreas para hacer una tomografía, por ejemplo, una resonancia, o los problemas que hay en el área de cardiología. Ahora Nelson sumó este problema que es el de la falta de residentes.